¿Yo? ¿Qué vas a pedir de Navidad, Valerie? Voy a pedir muchos regalos. ¿Muchos regalos? Claro que sí. Cuando Papá Noel baje por esas escaleras, inmediatamente saco a aquel amiguita, lo pongo por detrás a Papá Noel, y le digo, joven, Papá Noel, ¡Ah, quiero que! ¡Oh, oh, oh! No, señor. Entrégueme todos los regalos. Los necesito para allá inmediatamente. Let's go. Los saco uno por uno. Bueno, aquí vamos. Entonces, aquí vamos a escribir la carta de la nena. ¿Y entonces qué es lo que va a pedir usted? Sí, bueno, a pedir muchos zapatos y muchos chores. ¿Sobres? Chores. ¡Ah, chores! Muchos chores. Bueno, muchachos, recuerden que hay que poner la carta allá, porque cada vez se hace más tarde, entonces el berraco se descontrola. Pero entonces es que ese niño de la casa 23 me pidió unos zapatos, el de la casa 32 una camisa, y el de la otra esquina un Elgos 360. Yo no sé, y de pronto me equivoco. Si le llega un regalo, ¿qué equivoco? ¡Ah! Gracias por ver el video